Un espacio de comunicación de la población y tu gobierno. En esta bonita tarde, viviosa, estamos aquí con la profesora Marta Pérez. Profesora, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muy contentas de este gran evento que se realizó aquí en Iztacalco, ya que tenemos 12 años de que se inició el danzón en Iztacalco. Díganse, 12 años, se dicen fácil, pero son bastantes años. Quiero que usted nos diga qué opina de Tintán, qué opina de Tombolele, el gran desempleo de México, de la época dorada del cine nacional. ¿Qué opina usted de ellos? Bueno, que ellos en realidad son personas que hay que hacerles un gran homenaje, como Tintán, que es el gran pachuco de oro, que ya tenemos aquí todos los danzoneros, que son pachucos de corazón, iguales rumberas, que de años y años siempre la tradición de Tombolele, y es un honor que sea Iztacalco el que presente este gran homenaje. Profesora Marta, nosotros vemos aquí a mucha gente que está vestida de pachuco, mucha gente que viene vestido de hipnoche, de baile. Es bonito recordar a estas grandes estrellas mexicanas. Claro, con Lele sabemos que nació en Washington, en Estados Unidos, pero ella vino a radicar a México desde los 15 años. Ellos dejaron algo muy plasmado aquí en nuestro país, y ahorita aquí en la delegación de Tombole le está dando un gran homenaje. Usted, como persona que trabaja aquí dentro de la delegación de Tombole, ¿qué siente al ver que se les esté pidiendo este homenaje? Pero, a la vez, ¿qué piensa de lo que está haciendo nuestro presidente delegado? Pues, para él, la prioridad son los adultos mayores, que son los que están llevando cada ocho días aquí el danzón, y inclusive él se ha comprometido en que va a seguir apoyándolos con danzoneras en vivo. Igual, para mí es un gran orgullo estar como representante de todos los grupos de adultos mayores, donde nuestro juez de delegacional, pues, me dio la confianza, y pues tenemos que trabajar duro para que esas tradiciones no se sigan perdiendo. Muy bien, le agradecemos a la profesora Marta Pérez por estar con nosotros en esta bonita tarde. Bueno, estamos trabajando y él está cumpliendo. Ayer tuvimos la comida-baile del Día del Abuelo, donde él les ofreció una comida-baile, donde él se comprometió con los grupos de adultos mayores que ya están registrados aquí en la delegación, a los que tienen ya más de 20 años de representación de vida, donde les regaló su estéreo para que inicien sus activaciones físicas todos los adultos mayores, para que, pues, tengan una mejor calidad de vida y, pues, la salud sobre todo. ¿Puedo dar un desempeño dentro de los grupos de la delegación? Pues así es. Pues muchas gracias, profesora, nuevamente. Y déjenme decirles que este bonito homenaje a Tintan y a Tongo Lele es un excelente trabajo de la delegación de Estacalco. Pues vamos a unos mensajes y regresamos aquí a Radio Intervisión Estacalco.